Hola, soy el doctor Andrés Bernasconi, vicerector académico de la Universidad de Andrés Bello. En mi calidad de vicerector académico quiero invitarlos a conocer nuestra oferta de programas de pogrado online. Como ustedes saben, la Universidad de Andrés Bello ha sido líder en innovación ya por 20 años. Queremos que ustedes tengan acceso a los más avanzados conceptos, el diseño instruccional, a la mejor tecnología de diseño gráfico, a la mejor plataforma que soporte las interacciones que ustedes van a tener, que les va a permitir a ustedes interactuar con un claustro internacional de profesores que van a ser capaces de traer a la discusión en el aula virtual, no solo de problemas chilenos o casos chilenos, sino que de problemas y casos suscitados en distintas partes del mundo. Y van a poder considerar la forma de resolver esos problemas con compañeros de su curso, que van a ser compañeros que van a estar también ubicados en distintas partes del mundo. La Universidad de Andrés Bello ha sido pionera en innovación ya por 20 años y estamos convencidos de que estos programas que estamos ofreciendo ahora a ustedes serán otro hito más en el desarrollo de nuevas capacidades educacionales en el país. Queremos dejarlo entonces invitados a conocer con más detalle la oferta de nuestros programas de pogrado online en este mismo sitio web.